ah puedes tener falta toda la cantidad por ejemplo de litio de baterías o capacidad de producción de baterías que hay no sé si se podrá hacer igual si el momento no la hay no hay por ejemplo un punto de recarga no hay ni siquiera probablemente capacidad eléctrica la capacidad instalada puede ser que la de producción de electricidad en el momento puede ser que no la haya para más para la subida de consumo que tendría el coche eléctrico sea primero para ese coche eléctrico pero como pones sobre el coche eléctrico no eres capaz de desarrollar el mismo tiempo toda la logística necesaria y toda la logística necesaria no es sólo que haya puntos de carga sino que haya todos los repuestos que haya las baterías que haya talleres de reparación que haya tipo de cosas que esa cosa normalmente es mil dice que las transiciones energéticas de pasar del carbón al camión del ferrocarril al camión pero pues que lo llevaron mucho tiempo porque no es sólo poner una fecha de montar gasolineras tienes que hacer repuestos tienes que formar no sólo trabajadores sino trabajadores mecánicos que sepan repararte todo eso y tienes que montar una red de carreteras para que te puedan dar los coches bien y eso es lo que no falta aquí una fecha una fecha pero va antes la la probablemente la la posición del coche y posición porque se pone por motivos coercitivos no es no es una cosa voluntaria o coche eléctrico o coche de hidrógeno que está aún menos desarrollado es técnicamente posible la logística del hidrógeno no es tan fácil tampoco no está desarrollada aún primero haces una cosa pero no coordinas el el resto de los de los factores entonces qué pasa y a lo mejor en sí que tienes capacidad productiva que hay que cambiar las decenas de millones de coches entonces no es tan fácil que tú haces una cosa y se abaratarán las baterías y históricamente la mayor parte de los bienes con el tiempo se abarata pero cuidado siempre y cuando el número de gente que lo adopta es es suficiente es decir la mayor parte de los bienes pues tienen por lógica del mercado tienden a mejorar pero mejoran más aún si es toda la humanidad que lo adopta pero yo lo que estoy viendo lo que estoy viendo es que se está adoptando en unos sitios y no en otros otros países no están no están adoptando de hecho estos modelos de movilidad eléctrica por lo tanto las mejoras de escala las mejoras de abaratamiento no se dan el teléfono móvil por ejemplo se abarata muchísimo pero el teléfono móvil se produce a nivel mundial tenemos un huawei o una cosa de este estilo tenemos un teléfono que se produce a nivel mundial una escala a nivel mundial con la tecnología a nivel mundial y que vende pues a todo el mundo a buena parte del mundo si nosotros nos quedamos con un sistema tecnológico para nuestra movilidad que es exclusivo nuestras ventajas se pueden dar pero no la misma escala la misma escala de abaratamiento que se pueden dar otros bienes no nos puede pasar como un brasil con el etanol pusieron el etanol hicieron allí unos coches en etanol tienen un mercado grande de etanol pero como el resto del mundo no adoptó el etanol una parte de las ventajas se perdieron y al final van lentamente abandonando el etanol no está no es tan ventajoso como era porque el resto del mundo no los copió entonces todas las ventajas de producción división del trabajo mundial etcétera no se no se dieron hay cambios en la geografía industrial por ejemplo también eso no se tiene en cuenta la gente dice no van a ser las mismas fábricas que hacen los coches ahora las que hagan el coche eléctrico o no o no estamos pensando no fueron las fábricas de locomotores las que empezaron a fabricar camiones fueron otras fábricas coches eléctricos bien de eeuu tipo tesla o cosas de este estilo que no vienen de aquí que nos garantiza que van a ser las industrias de aquí las que siguen haciendo los coches que nos garantiza que nuestros puertos nuestras facturas son las adecuadas para producir esos coches eléctricos todos con todas las fábricas de componentes de baterías van a ser instaladas aquí o van a ser instaladas en otros sitios que no lo sé por lo que haya cambios de geografía industrial promete no sólo que destruye su industria estudios enteras pero pasó otras veces en el norte de inglaterra que el industrial se desindustrializó por cambios en tecnología y ahora es el sur el rico todas aquellas empresas de detroit o cosas y pues desaparecieron y están en el sur esto probablemente de cambios no sólo es que vamos a hacer los mismos las cosas después hay un problema muy grave que es de algunos gobernantes pues no son austriacos no sé si para bien o para mal pero no tienen claro el concepto de estructura de capital la producción de bienes o servicios requiere de un tiempo fabricar un palo lleva un día fabricar un un hacha de piedra lleva una semana fabricar una sierra eléctrica lleva un año cualquier producción cualquier cambio a estos niveles cooperamos nosotros hablamos de años que pasa lo que aprobar sólo en el 2030 tal no se pueden hacer los mal qué pasa por ejemplo las escuelas de ingeniería ya no es que el problema se verá en el 25 no señor el capitalismo anticipa los problemas y tú y tú le pusiste un plazo artificial a ojo yo creo que es el problema puesto un plazo en 2035 o 2040 lo que sea pero le pones un plazo a ojo entonces como te pones una especie de condena a muerte empieza a operar la empieza a operar la economía por ejemplo empieza a operar en los primeros factores un ingeniero joven un científico joven dice quién se va a poner estudiar motor de combustión estamos hablando de 20 años pero usted ahora es un ingeniero de 20 años dice yo estoy investigando motores de combustión tengo muy avanzadas las cosas abandonas y descapitalizas por ejemplo con los profesores de mecánica o de combustión de tipo de costos los ingenieros que saben las cosas no descapitalizas ya ya no dentro de 20 años lo que usted vale profesor no vale para nada es mejor que cierre la facultad o que se dedique a estudiar otra cosa si se puede a veces algunas personas pues tiene sus conocimientos en ese tipo de tecnologías y la nueva pues a lo mejor no están preparados para entenderla lleva empiezan como niños pequeños digamos a estudiar el nuevo mecanismo yo no sé de eso pero en otros ámbitos puede ser un en mi ámbito por ejemplo si ahora no me dicen que el socialismo es falso todos los profesores socialistas quedan inmediatamente descapitalizados en este caso no es una crítica o los keynesianos o los austriacos ahora me demuestran con una cosa que es falso lo que estoy diciendo todo lo que dice mi vida no valga nada es más y si me reciclo tendré que empezar como un niño pequeño a verla el capital a verla si no todo este tipo de cosas y mercancía dinero mercancía mdm de prima tendré que empezar tendré que empezar claro tendré que empezar de cero porque mi capital no valdría nada pero no le pasa a los a los ingenieros a los expertos oa los centros de investigación que tienen esto esos estudios abandonan cuidado y todas las potenciales ventajas que tendría ese sistema es decir cuando tú prohíbes taxativamente en un plazo otras cosas todas las tecnologías que se están inventando en este momento para reducir emisiones por ejemplo estas cosas que llaman la luz es una cosa que se produce muchísimo las emisiones porque no toleran en ese tipo de cosas si tú prohíbes el gaso y por ejemplo sé que técnicamente es posible sé que no está desarrollado por ejemplo la mezcla de hidrógeno con 10 se puede hacer en la insulidad de city hicieron un estudio que no está desarrollado se puede mezclar una proporción con un simple adaptador en los motores 10 se pueden alcanar los motores 10 que existen y hacer los andar con hidrógeno también eso está eliminando todo lo que la encendido por microondas por ejemplo es una cosa que elimina muchísimo muchísimas muchísimas partículas está eliminado todo porque son motores ya no pueden existir entonces todas las innovaciones posibles que podrían hacer todo ese capital que está invertido en eso desaparece porque tuviste ese motor entonces todos aquellos que están indicándose a eso literalmente se dedican a otra cosa o empiezan empiezan a investigar todo eso pero no sólo eso cuál es el problema del gasoil ahora es que no hay capacidad de refino pero usted vamos a ver usted imagina que tiene una refinería le dicen en el 2035 no va a haber es que hasta el 2035 queda mucho claro sí espere usted compraría una máquina nueva para esa para esa cuando se la abriría la vieja compraría una máquina nueva para su refinería invertiría en su refinería la modernizaría su eficiencia intentaría que emitieran bien el programa más intentaría mejorar la calidad del producto que ahora refinar cosas nuevas empezar lentamente a desinvertir por lo que leí el 10% la refinería es en europa ya cerrada la estructura de capital no es sólo la producción del bien es un proceso muy largo que empieza desde el ingeniero que diseña la máquina hasta toda la logística de apoyo de todo lo que son combustibles repuestos reparación desde todo el proceso que es muy largo lo que decía bomba pero cuanto más larga esa estructura más productivos es nuestro problema es que nuestras estructuras de capital son muy largas son muy productivas pero son muy largas los daños no se empiezan a ver dentro de 15 años y siquiera en teoría se empiezan a ver ya porque los precios de la de la tierra donde están las refinerías y dice hoy eso no te lo quiero yo todos los que tienen presa los créditos todos los que tienen avales con ese tipo de cosas empiezan a tener problemas es un problema que tú tienes un bien que valía jugar usted de garantía como un crédito cosa por el estilo y la nota que se bien que tiene no te vale nada no te vale nada por una decisión política tu refinería señor no vale nada vale para chatarra lo que lo que tiene el material y los que está pasando pero afecta a sectores imprevisibles desde universidades que a lo mejor tiene que cambiar títulos títulos o asignaturas hasta fábricas de todo tipo gasto y usted tiene una gasolinera y invierte en ella y la sentencia de muerte que es para esos trabajadores los trabajadores más calificados para definir espera este sector yo tengo 25 años como que voy a trabajar en una refinería ya no va a trabajar allí ya no pide una hipoteca ya no compre una casa porque sé que voy a tener que mudar eso es una condena casi a muerte de tu trabajo a lo mejor podría hacer se podía hacer una transición al coche eléctrico si se hiciera sin este sin estas no prisas pero si se hicieran de otra forma no si se hiciera a través de mecanismos de mercado y sobre todo cuál es el problema del coche eléctrico porque no triunfa todos pasamos de escribir cartas a mano usar el correo electrónico todos pasamos usar el teléfono de teclas al teléfono móvil porque porque el nuevo aparato nuevo trasto nos traía algo que el nuevo no traía nos traía algún tipo de mejora el problema es que el coche eléctrico no debe aportar al ciudadano pues una la impresión de que mejoren algo los teléfonos móviles los ordenadores en su momento tal se los quitaban de las manos no hizo falta ni que los subvencionaran ni que pusieran un plazo nada se puede vestir en cuestión de años por ejemplo pasamos en cuestión de que se adoptó el teléfono móvil se adoptaron muchas otras tecnologías rápidamente y nos adaptamos a ellas porque no pasa con esto porque en cuál le pasa ese producto que hay no sé porque se deberá por el coche eléctrico por cierto es más antiguo que el de combustión los primeros forzos eran eléctricos pero algo fallaba por algo no algo algo no triunfaría en ese momento cuando esa tecnología es una tecnología relativamente a evolucionada para otros motores para lavadoras o si el motor eléctrico funciona bien porque no funciona en el auto que es lo que falla porque no se percibe una ventaja porque mientras no se percibe como una ventaja va a ver reticencia usar no por muchas medidas por muchas que medidas que se den con esto no después hablando de suelecencia planeada el capitalismo tiene suelecencia planeada me dicen mis alumnos quién mete la suelecencia planeada a coches en perfecto uso eso es un derroche y no tiene perdón de dios es un derroche es decir quitarra al primer quitarra al pueblo su coche y tirar coches en uso por bueno es un derroche vale pero por ponerle un plazo lo normal sería que fueran cambiando lentamente pero yo leí un ecologista que el solo lecho de achatarrar un coche consume más co2 y después hay otro fenómeno de coordinación que se acaba que no que no si se está haciendo la transición al coche eléctrico sin haber cambiado el mix eléctrico yo leí un estudio bueno hay estudios al respecto que se pueden discutir en países como china que la producción de energía eléctrica es con carbón un coche eléctrico consume más que un coche 10 porque no porque el coche eléctrico emita emisiones pero si la energía necesaria para cargar el coche eléctrico entonces no se cambió el mix al mismo tiempo que el coche eléctrico están poniendo una cosa con un mix que es anticuado entonces al final puedes tener un coche eléctrico incluso podría hipotéticamente que en españa creo que no creo que no es así puedes tener un coche en españa todo verde que está echando más gasolí que un coche echando más contaminando más que un coche un coche 10 de última generación a que ni siquiera le deja le dejan probar si ni siquiera le dejan usarse no porque se está haciendo mal está haciendo precisamente porque se quiere hacer de forma planificada y se quiere hacer por unos sabidillos que debe haber en en bruselas o así que quieren planificar todo lo que pasa los gobiernos de todos los estados eso lo aplauden y lo copian todo y no se discute repito yo no estoy criticando esto digo que se puede hacer esto sin usar todo este tipo de de paraferrales usando otro tipo de métodos y ofreciendo por ejemplo un producto interactivo hace el coche eléctrico sea mejor que el coche de combustión y ya te lo quitan de las manos porque porque no son capaces de hacer ahí está ahí estaría la cuestión no haría falta en planificación y en 2030 2040 ya todos vendríamos el coste pero forzar todo esto a mí no me no me gusta aparte que climáticamente no acabó lo que se discute achatarrar coches no es precisamente la la medida más psicológica que existe porque además achatarrar un uso para crear uno nuevo y producir un nuevo un coche eléctrico produce más que dos que uno de combustión el proceso de producción no el total no cuida las las baterías de litio el níquel el otro que se necesita bueno